Como dos extremos de padres, nos remontamos a unos padres por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de la base de los que proponemos son ampliación de los permisos parentales. Desarrollo y asistencia es una ONG de voluntariado. Se trata de personas que visitan a personas y charlan con ellas en distintos ámbitos donde estas personas lo necesitan. Uno sería el ámbito hospitalario, donde se visitan enfermos. Otro, personas que viven en marginación, personas sin hogar. Otro ámbito es el de las personas mayores. Las visitamos bien en residencias de ancianos, bien en sus propios domicilios y se trata de charlar con ellas. Y finalmente tenemos otro ámbito, que es el de la discapacidad, donde la ayuda se centra en el ocio, que es lo que estas personas más necesitan. Dentro del programa de discapacidad tenemos como dos áreas, una para menores, de 4 a 12, 13 años, y otra para mayores. Y la parte de discapacidad infantil, la característica que tiene es que los voluntarios es una familia completa. No es un voluntario al uso, sino que son el padre, la madre y sus hijos los que van a recoger a un niño con discapacidad a su casa. Que esto también es muy novedoso, porque es un programa que es gratuito, total, y que es de puerta a puerta. Le recogen en su casa, se lo llevan, están un par de horas jugando con él, en una salida de ocio, en el retiro, en un museo, en un parque. Tienen payasos, cualquier actividad lúdica. Y luego después le vuelven a llevar a su casa. Este programa del voluntario familiar, en el que una familia completa hace voluntariado, tiene tres objetivos fundamentales. Uno es que el menor con discapacidad salga de su ámbito y pueda jugar con otros niños, estar en otros sitios donde no ha estado, montar en coche, escuchar música, cosas que para él son muy novedosas, porque generalmente no lo hace. Otro de los objetivos, aparte ya del bien del menor con discapacidad, sería el darle un respiro a la familia del niño con discapacidad, que suele ser casi siempre la madre, el cuidador principal, el que está muy saturado del cuidado constante de su hijo. Y entonces se le da un espacio para que pueda hacer otras cosas. Y luego finalmente el último objetivo es que la propia familia voluntaria sea solidaria con otra familia que lo necesita. De tal manera que una familia menos necesitada ayude a una familia más necesitada. Y la familia voluntaria se beneficia enormemente, tanto los padres como los hijos, del trato con un niño con discapacidad. Aprenden a ver de cerca la discapacidad, a quitarle, se les quita el miedo a lo que pueda ser la discapacidad. Ven otras familias con otras situaciones, generalmente con más problemas económicos, con una situación social mucho más dura. Y esto es beneficioso para los niños voluntarios, o sea, para la familia voluntaria en general, que aprenden a valorar lo que tienen en su justa medida. Y a darse cuenta de que los problemas que ellos tienen siempre son relativos en comparación con lo que tienen otras muchas familias.